Estamos montados en una camioneta de Chacayito el Cafetal, el Chiquito el Cafetal. Amigo, ¿cómo ha vivido la cuarentena? ¿Usted se ha tenido que mover mucho? Bueno, claro, como todo, para poder trabajar. ¿Y usted trabaja? ¿A qué se dedica? Trabajo en un bodegón, una Mercedes. ¿Y trabaja de qué hora a qué hora? De 10 a 12. ¿De 10 a 12? ¿Y el transporte cómo le ha ido movilizándose? ¿Ha tenido problemas? Hay poco, pero sí hay. ¿Cómo resuelve el tema del efectivo? Está difícil. Hay que buscarlo por todos lados. Muchísimas gracias.